Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy el alumno Fedor Marín de la Universidad Marítima del Caribe, estudiante de Ingeniería Marítima, y hoy les vengo a hablar de los ecosistemas ambientales marinos costeros. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente suelen desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies de aquí, incluyendo las bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de las otras. Más recientemente se le ha dado un énfasis geográfico. Se ha hecho análogo a las formaciones o tipos de vegetaciones, por ejemplo, maturales, bosques, pinos o patizales. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que en los ecosistemas no. Estos límites tienden a combinarse entre ellos y se les conoce como ecotonos. Acá en la imagen podemos observar cómo se distribuye un ecosistema, en los que podemos encontrar los factores abióticos, que son los factores ambientales, temperatura, energía solar, precipitaciones y el viento. Y los factores bióticos, que son la presencia de vida, animales, seres vivos, plantas, etc. De esta manera, retomando otra vez el concepto de ecotono, se trata de una zona de encuentro e interacción de organismos vivos, en la cual es una especie de combinación entre un ecosistema y el otro en una frontera para pasar de un ecosistema al otro, valga la redundancia. Acá podemos ver en la imagen a qué me refiero, que en el ecosistema, si pasas del ecosistema al ecosistema B, te vas a encontrar con un ecotono entre estos dos ecosistemas, que se unen y forman una diversidad muy grande. ¿Cuáles son los ecosistemas que se encuentran costeros? Podemos encontrar los ecosistemas acuáticos, los cuales incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales dulces o cargas saladas. Cada uno de estos cuerpos contiene agua, tiene una estructura y una propiedades físicas particulares con la relación de la luz y la temperatura de las olas, las corrientes y la composición química, así como en diferentes tipos de organizaciones ecológicas. Los ecosistemas marinos, la oceanografía se encarga del estudio de esto y se divide en dos partes. Los fóticos, que son los que reciben la luz solar y producen la fotosíntesis a no más de 200 metros. Y los afóticos, donde no llega la luz, no es suficiente y tiende a ser hacia el agua profunda, más allá de los 200 metros. También podemos encontrar el ecosistema de agua dulce, que la limonología se encarga del estudio de esto. En este grupo, considerando los ecosistemas de agua corriente elóticos y las aguas quietas, los medios lénticos. Sino también los manantiales, huecos de árboles e incluso cavidades de plantas donde se acumula una gran cantidad de agua y aguas subterráneas. También podemos hablar de los arrecifes, que son especies que se han evolucionado en los últimos 300 millones de años y desarrollado simbiosis. Fija, ahí en la cual se encuentra una gran cantidad de especies de peces, más de 4000 especies de corales, más de 700 especies y miles de otras plantas y animales que conviven en esta zona. También podemos hablar de las lagunas conteras, que son fuentes de agua que están un tanto retiradas de la costa y tienden a estar conectadas por bajo tierra. Ahora, mayormente son, bueno, no mayormente, de hecho algunas son dulces y otras son saladas, dependiendo del tipo de agua en la que esté llena esta. Ahora, el relieve costero, el relieve costero es, es, se encuentra en la costa y es un lugar con contacto con la tierra de Mejía y el mar. Acantilados, playas, golfos y bahías, en las cuales las podemos denotar en las siguientes imágenes, las cuales podemos ver cómo se ve el cabo, la playa, el golfo, el acantilado, el río, la península, bahía, un archipiélago. O sea, cómo se ha denotado. Acá podemos tener una península, el cabo, isla, archipiélago y el golfo. Vamos a hablar del impacto atrópico. El impacto atrópico es el efecto que tiene el ser humano en el medio ambiente debido a la deforestación y todo el daño que éste le causa al medio ambiente que tarde o temprano no va a pasar factura. De esta manera podemos preguntarnos cuáles son los impactos atrópicos en el ecosistema. Solo por decir, la sobrepesca, los residuos plásticos, la acidificación de las aguas, el cambio climático, son solo algunos de estos ejemplos. Pero uno de los ejemplos más claros, más a profundidad y más destacables son los siguientes. La pesca insostenible, la cual se nos ha dicho que los océanos han sufrido estragos por la sobrepesca. Porque hay una cantidad de pescadores, tanto legales como ilegales, que explotan este lugar de una manera muy fuerte. Mayormente, por poner un ejemplo, el atún, más del 95% de su especie está extinta debido a la pesca. Y el 5% es lo que queda en el mar que no está permitiendo que se reproduzca. Turismo y desarrollo urbanístico, teniendo en cuenta que más del 60% de la población humana vive en costa. El turismo y el 80% de las personas cuando van a practicar turismo tiende a irse por el mar. Esto ha causado que el daño hacia el mar haya sido elevado y muy alto debido a este tipo de problemas. Y lo último y menos importante, la acidificación. La acidificación es el proceso, bueno no es el proceso, realmente los mares se encargan de enfriar el planeta. Y al enfriar el planeta, axonan este dióxido de carbono emergido por la cantidad de artefactos mecánicos o máquinas que están hacia el ambiente. Y producen este efecto de acidificación que afecta a los corales, poniéndolos de manera blanca debido a la cantidad de estrés. Y el pH del agua sube afectando también a los otros seres vivos. Muchísimas gracias por su atención. En la descripción podrán ver la bibliografía de todo este contenido para un mayor conocimiento más claro de esto. Muchísimas gracias.